Hola amigos, soy Cosmin de Living Yoga, Valencia. Justo hace unos días he hablado sobre una postura avanzada, sobre el Adho Mukha Vrikshasana, la postura sobre las manos. Y como he dicho, normalmente me gusta dejar las posturas avanzadas para solo de vez en cuando, de hablar solo de vez en cuando sobre eso, porque son posturas especiales. Pero hoy voy a hablar sobre una postura que yo considero avanzada, pero voy a hablar sobre esa postura, porque es una postura que a veces ayuda muchísimo para desarrollar una de las posturas más importantes del yoga, que es Shishasana, la parada sobre la cabeza. Entonces, esa postura se llama Pincha Mayurasana, la postura del pavo real con plumas, emplumado. Si supongo que la mayoría de vosotros lo conocéis, es una postura de equilibrio sobre los antebrazos. Personalmente, considero que es más intensa que el equilibrio sobre las manos. En el equilibrio sobre las manos uno necesita desarrollar la capacidad de mantener o de mover la energía en las muñecas, de activar bastante las muñecas y protegerlas, claro, también. Y también los hombros, pero en el pincha la activación de los hombros es muy importante. Entonces, he visto mucha gente haciendo el pincha mayurasana, pero sin activar bastante la zona de los hombros. Entonces, en ese caso uno puede empezar a crear tensión, bastante tensión en la zona de las cervicales. Es muy importante con todas las posturas de ese tipo, con todas las posturas que implican la activación de la cintura escapular, la zona de los hombros. Es importante desarrollar poco a poco un control consciente de esa zona. Entonces, la primera cosa que uno puede hacer al tomar control de esa zona de los hombros es empezar a hacer las planchas y las chaturangas correctas. He hecho unos vídeos sobre ese tema y os explico de nuevo. Cuando tomáis chaturangas o planchas en lugar de colapsar entre los hombros, activa los hombros, mueve los hombros hacia la dirección de las axilas y hacia las caderas y redondea la espalda. Separando los homóplatos y estirando la espalda. Imagina una cobra atacando la espalda de una cobra que ataca así, ancha. Entonces, imagina que quieres hacer la misma cosa con tu espalda. Sí, como en las competiciones de los que tiran de pesos con músculos, cuando uno activa los músculos de la espalda es más o menos lo que queréis hacer. No tan fuerte, pero activar el latisimus dorsi, el músculo más grande de la espalda y también activar un poquito los pectorales y estabilizar así los hombros creando como sea una banda en la zona de los hombros. Entonces, al activar así los hombros, al mover los hombros hacia la dirección de las axilas, hacia las caderas y redondeando la zona de la espalda entre los homóplatos, uno estabiliza bastante los hombros. Y en esa postura, cuando uno hace planchas, esa zona va a estar bastante bien protegida y activa también. Bien, entonces, al hacer eso, al activar esa zona, con ese en la mente, si uno coloca los antebrazos al suelo, intenta de no colapsar, como he dicho antes, no colapsar entre los homóplatos, pero redondea bien la espalda y mueve los hombros hacia la dirección de las axilas. También, con los antebrazos, con los codos, mucha gente que aún no tiene la capacidad de sostener la postura y que también tiene tensión en la zona del cuello y de los hombros, normalmente, cuando se pone en esa postura, los codos se separan. La gente que tiene tensión en la zona del cuello, es muy difícil para ese tipo de persona de poner las manos abajo y también de abrir el pecho, por la tensión que tiene, por la carga que tiene la zona del cuello y de los hombros. Y, ¿qué pasa? Los codos se separan. Entonces, es muy fácil de colapsar en esa postura. Entonces, lo más importante es de soltar el cuello y, para soltar el cuello, hay que hacer exactamente lo que he dicho antes. De presionar los hombros y, así, creando más espacio en la zona del cuello y relajar toda esa zona. Al activar los músculos bajo de los hombros, los que tiran los hombros abajo, uno relaja los músculos que tiran los hombros arriba, claro. Y, así, uno libera el cuello. Entonces, con el cuello liberado, una vez que estáis bien colocados en la postura, intenta estirar entre los codos. Apreta bien con los codos al suelo. Agarra bien el suelo con las manos. Intenta estirar entre los codos al suelo. Los codos no se van a mover, pero vas a crear como un tipo de conexión en la histería con las manos y con los codos. Y eso os ayudará con más facilidad de levantar, de separar los homóplatos y mantener los hombros activos. Y con eso en mente, al principio, podéis hacer solo eso, solo la preparación. Culo arriba, mirada entre las manos y activa bien los hombros. Y podéis mantener aquí algunas respiraciones. Y después, poco a poco, desde ahí, construyendo la postura, levantando una pierna, manteniendo unas respiraciones. Después, levantando otra pierna, manteniendo unas respiraciones. Y tal. Normalmente, es muy aconsejable de empezar a trabajar con esa postura antes de trabajar con el Shirsasana. ¿Por qué? Porque normalmente mucha gente que se pone a hacer la parada sobre la cabeza, el Shirsasana, no tiene fuerza en los hombros. Y no tiene desarrollado la capacidad de sostener los hombros activos. Entonces, cuando tú te pones en Shirsasana, pero los hombros no tienen mucha fuerza. Los brazos no tienen mucha fuerza. Uno tiene la tentación de dejar todo el peso del cuerpo en el cuello. Y además, si uno no tiene mucho trabajo detrás para saber cómo activar los músculos del cuello bastante, para que las vértebras del cuello no compriman los discos entre las vértebras. Entonces, si uno no tiene ese control de los músculos del cuello, para tener el músculo de la espina dorsal bien estirada, cuando hace la inversión, uno pone demasiada tensión, demasiado esfuerzo sobre las cervicales. Y así se puede causar daño en la zona de las cervicales y causar más tensión. Entonces, en ese caso, el Shirsasana no va a servir mucho. Al contrario, va a causar muchísimo daño. Entonces, para poder hacer esa postura correcta al principio, sin causar daño, normalmente, casi todas las escuelas dicen que, al menos las escuelas que vienen del sur de la India, como la escuela de Yéngar o la escuela de Patavijóis, dicen que al principio hay que poner en esa postura el peso sobre los antebrazos y muy poquito peso sobre el tope de la cabeza, cuando hacéis Shirsasana. Entonces, una preparación para hacer Shirsasana correcta será justamente esa postura, el pincha. Entonces, podéis empezar, en lugar de trabajar con el Shirsasana, cuando llegáis a esa postura en la rutina de Ashtanga Yoga, podéis, por ejemplo, trabajar con esa postura. Y hasta que uno se siente, tiene bastante confianza de hacerlo, en el momento en que podéis levantar en pincha, será fácil después de hacer Shirsasana, porque vas a tener la confianza de hacerlo. Entonces, una vez que tienes bastante, que puedes hacer esto bastante fácil, y como he dicho antes, sin separar los codos, pero empujando fuerte los codos en el suelo, estirando la histería ante los codos para activar bien los hombros, en el momento en que uno tiene la confianza de hacer eso, podéis intentar, como he dicho en las otras posturas, a ver si me podéis ver, como he dicho en las otras posturas, hacia la pared, con plantas hacia la pared, con las caderas encima de las rodillas, con los codos al suelo, debajo de los hombros. Aquí podéis empezar a caminar sobre la pared y mantener aquí postura sobre los antebrazos, sin colapsar en los hombros, empuja los hombros hacia la dirección de las axilas, y mira entre las manos, levanta la cabeza, pero el cuello está relajado, y mantén ahí unas respiraciones. Siempre intenta mantener el cuello relajado, y eso pasa cuando mueves los hombros hacia abajo. Una vez que uno tiene confianza de hacer eso, después poco a poco con tiempo, podéis intentar tirar las piernas arriba, hasta que uno tiene la capacidad de levantar y sostener la postura sin esfuerzo, y en el mismo tiempo activando bien los antebrazos. Eso tardará un tiempo para uno, pero como cualquier otra cosa en el yoga no hay prisa, entonces hay que tomarlo poco a poco. Primero, como he dicho, trabajando con esa postura, con un Adho Mukha modificado, y después trabajando con la pared, y poco a poco trabajando sin pared, y cuando uno tiene confianza puede empezar a balancear sobre las manos. Requiere un poco de esfuerzo y de trabajo. Las viñasas que vais a hacer durante la práctica van a fortalecer los brazos, los hombros, entonces supongo que uno que puede pasar por toda la primera serie, aunque sea con modificaciones, en el momento que llega al final, donde hay shirshasana y todo eso, puede empezar a hacer esa postura, o preparación de esa postura, lo que hemos hecho ahora. Poco a poco, y no va a tardar mucho para hacerlo correcto y con facilidad. Solo que se necesita este esfuerzo constante, y si no este esfuerzo constante, intentar hacer una postura como pinche es completamente locura. Es pura locura. Entonces, os recomiendo en caso de esas posturas como el pinche meurasana, tomarlo poco a poco, con paciencia, como he dicho antes, podéis utilizar esa postura como una preparación para parada sobre la cabeza. Cuando uno tiene estabilidad en los hombros, para hacer esa postura, al ser shirshasana será súper fácil. Entonces, ayudará mucho. Y si tenéis algunas preguntas, si necesitáis más consejos sobre esa postura, o sobre las otras prácticas de yoga, me podéis escribir en cuanto voy a ver vuestros mensajes, y voy a tener el tiempo de hacer el vídeo. Sin problema os voy a responder, porque me encanta ver que más y más gente se anima a practicar, y se anima a dar, ofrecer el esfuerzo hacia la práctica de yoga. Y eso es algo que está muy bonito, y que ayuda a mucha gente a encontrar paz y felicidad. Muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós.